¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Mario Kart 8 con The Symphony ¡Hola! El deluxe, el deluxe del Switch Eso, eso Y muchísimas gracias chicos por todo el apoyo que da esta serie Y esta vez no es ni un castigo, ni un duelo, ni nada Simplemente me apetecía traer unas batallas online, ¿vale? Ah, para verme perder, ¿no? Sí, y sobre todo, que hoy quiero ponerme un amiibo ¿A quién te vas a poner? A ver, a ver ¿Quién será? Chon, 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 chon Es que aquí no los tengo todos desbloqueados aún Vale, tú seguís de Peach Vale, atrás Y nos unimos a Symphony Bien, bien Vas a perder hoy Ya le estás dando duro, ¿no? No, te estaba pegando realmente, pero bueno, da igual Vale, ahí está Ese es el de Peach, ¿no? Pues supongo tú sabrás Sí, sí que es Vale, ahí está Es Rosita, ¿no? Pues ya está Sí Tengo que mirar, a ver ¿Dónde está? No te pones la zapatilla No, no es la zapatilla, no Aún no he desbloqueado mi moto preferida, ¿sabes? Oh Es como... No Pues juega, para desbloquearla Tengo que jugar a muchas cosas Pero te estás poniendo una configuración en plan para carreras Y lo que vas a jugar son batallas, ¿sabes? Ya lo sé Pero es que quiero escapar Sí, no, para cuando me toque la poli No, cuando me toque la poli Cuando me toque las monedas, ¿sabes? No quiero estar cerca de nadie Voy a probar esa combinación Pero yo quería mi moto La Harley Pero no sale Oh Vale, a ver, a ver, a ver Uy, ¿no estás? Sí que estoy, sí que estoy Espérate, que voy a salir ahora Mira, mira, mira Oh, no, no me sales No No me sales con corona Pero si he ganado Oh, pobrecito Joder, mientras ya he entrado, ya he ganado yo No vale eso, ¿eh? Eso se hace trampa Pero tenemos dos gemelos ¿Dónde? Ah, vale, ya los veo ya Están cuantas de la misma consola Bueno, pues yo en mi pantalla Se hago con corona, ¿eh? ¿Sabes con corona? Está, por lo menos yo me voy contento Aunque sea yo solo Y los demás no lo vean Me da igual Oh, tenemos ahí Son trillizos ¿Trillizos? Sí, mira, son tres iguales, tío Hay tres iguales ¿What? Oye, estamos jugando de la misma consola tres Y después los de los gafos también son iguales, mira Claro, esos que te decía que eran Ah, no sé Es que también hay unos morenitos que son iguales Sí, esos son trillizos Pues por eso digo What the fuck? Qué bueno Vale, la gafa será porque está jugando con pantalla partida o algo Y el otro también ¿Será jugando con A3? ¿A3? ¿Tú crees? Puede ser No, no Sí, no, no No sé No lo sé No lo sé ¿Se puede jugar A3 online? Es que ni siquiera lo sé O son dos y otro tiene una Switch aparte Pero el mismo perfil, ¿no? Uh, el selecito otra vez Bueno, otra vez, vosotros no lo habéis visto Yo estaba jugando mientras ya no entraba A ver, ¿son del mismo lado? No No Alesio sí, pero Simplemente es que tienen el... Estoy igual, vamos Básicamente Sí, sí Qué fuerte Bueno Madre mía O sea, a lo mejor sí que son, ¿eh? Bueno, da igual El tercero no Van a perder igual porque está aquí Bousy Y Bousy va a ganar todo Y ya está ¿Verdad que vas con Bousy? Hombre, voy a poner mejor Impulín, que eso era mío ¿Eh? Que ese, ese, ese era mío El power up Rapa, ¿quién anda? Tiritiritirititim Tal vez, ojentuzas Yo me voy de aquí He visto, he visto Me has visto Me parece muy bien jumping Eh, que ese es mi truco Pues ala, ahí os quedáis No, malditos Vais a pagar por esto Ah, que has sido tú Has sido tú, eh Me voy Vale, 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 vale Adiós Eso no se vale, eh Casi te la quito Casi, me has esquivado en el último segundo Esquivado todo el dios ahí Oye, no vale, no, no ganes No, me la he quitado Bien, 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 Roger, bien hecho No sé de estar Roger, pero ya por ti Oh, no sé ni quién la tiene El Flyer No sé ni quién la tiene, chaval Flyer, la tía Va, va, quitársela Esa ya Eso de ahí Vale, es mía, es mía, es mía No me vais a dar con ningún fueguecito asqueroso Piraos de aquí ¿Dónde está el Symphony? Piraos por Symphony No No, no, la pienso coger otra vez No, me la han quitado Quiero ganar No Pararle los pies Venga, vamos, vamos Es mía No se vale pegar dos veces Ya está bien, gente Vamos, me voy de aquí Hasta luego Me voy de aquí Hasta luego Hasta luego Qué brindos a por mí Que sois unos asquerosos ¿Dónde estás? ¡Gané! Es que claro ¿Quién va a robar mejor un sol Que Bousy Nadie Nadie, nadie, nadie Nadie Qué guay Hombre Pero los segundos son los primeros en perder Es que hoy voy en plan Bousy Entonces tengo que ser malote Estás en plan malote hoy Claro ¿Quieres que ponga voz de Bousy o algo así? No, que te vas a hacer daño la garganta Eso que yo estoy medio pocho Tienes que guardar esa garganta para otras cosas Uy, eso ha sonado No, para otros Sé para qué es Sé para qué es Pero suena muy mal, ¿vale? No quiero hacer spoiler, ¿vale? Vale, vale No hagas spoiler No hagas spoiler No quiero hacer spoiler Ahora los chicos estarán ahí en plan de ¿Qué? ¿Sabes lo típico? Es la imagen esta que se va a tirar personas Y saben los números Las Las fórmulas en plan de ¿Qué? ¿Qué será? ¿A qué se refieren? ¿A qué se refieren? Y alguno todavía lo pondría adivinada Seguramente Seguro Seguro Segurísimo Segurísima Porque siempre adivinan Incluso con las cosas más random Sí, sí En plan, vamos a subir No sé qué No decimos nada No sé qué puse Ni siquiera lo mencioné ¿Vale? Sí No iba a ir al ese Vale, yo huyo, vale Sí, sí, yo también Y Y lo adivinaron Y es como ¡Ay, me ha calado la moto! ¿Cómo narices? ¿Habéis adivinado? Esto Pues mira Son molitos Tiritititirim Mira, Poli no me va a pillar, hombre No voy a dejar que me pillen Uy, demasiado Poli ¿Qué pago? Soy el malote Es un malote Hombre, soy el malote Uy, me he pillado de aquí Hasta luego Vale, ahí Ahí no puedes salvar, idiota Había uno Un Poli que estaba ahí En la base En plan de ¡Eh, me ha comido! Pensé que le había dado con el boomerang Estaba en la base En plan de ¡Ah, sí! Ya no pueden darle al botón Es como Ahí no puedes comer ¡Guau! ¡Libre! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! Venga, voy a coger esta monedita Súper alta ¡Yuh! Ya voy a salvar a ese Ah, ya la habéis abierto vosotros Venga, vamos, vamos ¡Adiós! Vamos Vale, voy a intentar salvar Vale, vale, vale ¡Symphony, que te persiguen! Ya sé que me persiguen ya Que me sigan persiguiendo, ¿sabes? No me preocupa ¡No, me han comido en la curva! ¡Symphony! Creo que solo quedas tú ¡Sí, quedas tú! ¡Ábranos! ¡Ábranos! Estoy yendo a salvar ¡Ábranos! Estoy yendo a salvar, gente ¡Ayuda! Vamos, Symphony Tú puedes Vamos ¡Bien! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡No, me han comido! ¡Salvame vosotros! ¡No! ¡Salvame vosotros! ¡Salvamos! ¡Vamos! ¡Cágueme, ayude! ¡Cágueme, ayude! ¡No, Peach! Venga, Luigi O Peach O quien sea ¡Vamos! ¿Alguien tendrá que dar al botón, no? ¡Digo yo! ¡Sí! Bien, pues ahora venía por el otro Que es que ahora soy yo el único que está aquí solo, ¿sabes? Sí, sí, voy yo ¡Chu, chu, chu, chu! Pues te sigue la quito, ¿eh? La quito y la pongo ¡Venga, corre, corre, corre! ¡Casi te pillan, eh! ¡Madre mía! ¡Es que no voy a girar más! ¡Venga, vamos, vamos! ¡He intentado! Me tiro de aquí ¡Hasta luego! Pero qué costa que yo lo he intentado, ¿eh? ¡Bien, bien, bien! Me voy de aquí Dejadme ya tranquilo, pesados Pues los polis vienen todos a por mí ¿Qué les he hecho yo? ¿Te has visto cara de malote? ¿Les he robado los donuts o algo? ¡No, no, no, no! ¡No, me han comido! ¿Me han comido? ¡Qué buena ha sido esa! Venga, vamos, vamos, vamos ¡Sacarnos! ¡A eso voy, a eso voy! ¡Hiros de ahí, vamos! Por si acaso he hecho esto Por si me viene alguno ¡Ay, que me viene uno! ¡Socorro! ¡Que me hay que pillar! Eh, Luigi, no me empujes Toma, 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 toma Vale Bien, bien, bien Uno se la ha comido ahí Bien ¡No, me han comido! Olivia siempre me... ¡Hola, hola, hola! ¿Qué nos han pillado todo de repente o qué? Me hace gracia que se queda... ¡Oh, qué listo! Se ha quedado con el caparazón Está con los tres caparazones ¡Bueno, arriba! El que se pone con los tres caparazones En el sitio donde está el botón Para liberar a la gente, ¿sabes? En plan de yo no te puedo comer Pero con el caparazón sí que te puedo dar, ¿sabes? ¡Wow! Todos libres, ¿eh? Todos libres Les he hecho ahí una jugada en plan de Estaban los dos policías alrededor del botón Sí ¿Vale? Les he tirado el boomerang Se ha quedado con todo ese bello ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Madre mía! Oye, yo no digo nada Pero hagamos dos partidas Y el abdomen quedó yo el primero, ¿eh? Sí, sí Sí, ahí estás ¿Qué te sale? Estoy hoy ¿Me tengo que coger en Mahabousi En el modo batalla o qué? Mira, mira con la coronita Mira, ya ves Estamos todos aquí encoronados Vale Oh, cómo mola ver tanta gente con la corona, ¿eh? Que ya todo guapo Hola, mil Somos los reyes Vale, aleatorio Me gusta el aleatorio Sí, sí, a mí también Que salga lo que sea Que ya eligen bastante ellos ¿Eh? Que ya eligen bastante ellos Sí, total Si luego va a salir lo que dé la gana Así que Ay, me gusta De los minijuegos estos de batalla Los que más me gustan son El del sol El de la poli El de la poli ¿Y cuál es el otro? ¿El de las monedas? No, ese me da rabia El otro es el de los globitos Sí, el de los globitos No, el de las bombas con los globitos Ah, claro Porque te pones a echar Exactamente Hay 20.000 bombas, ¿no? Ese te va bien Yo fallo y muevo yo Y el de las monedas Bueno El de las monedas es suerte Porque siempre voy ganando Y luego Sí, a lo último te viene uno Te robo la mitad de las monedas Y hasta luego Vamos Vale Vamos a ir cogiendo velocidad Ahí, dos objetos Perra Tiene que echar la bomba ahí Por alguna razón Vale, a ver Moneditas, moneditas Qué mala gente, chaval Nos voy a dejar Ni una maldita caja Ya sé que no se ayuden a cogerlas Pero bueno Es que hay una moneda aquí Monita Vale, menos mal Que mis propios plátanos Me salvan el culo, ¿sabes? Vale, vale Estoy buscando a alguien Que dé muchas monedas Ya que esto no puede ser ¿Dónde está, señor de las monedas? ¿Dónde se esconde? Está por aquí, ¿eh? No ¿Por qué me pega? ¿Yo qué te he hecho? No ¿Me has quitado mi víctima? Te he quitado tu víctima Oye, ya me querías dar otra vez Esto es como un relo, ¿sabes? Toma No sé por qué te estoy dando vuelta aquí Si, total, no tengo objetos Así que eso es normal Oye, tenemos que ir por la inclinca Que lleva más monedas que nadie, ¿eh? Eh, llevaba yo las coronas hace un momento Pues ya no En serio Ese ha sido el caparazón rojo Más fácil del mundo, chaval Te he tirado un caparazón rojo Y se ha ido recto Como si fuera verde, ¿sabes? Como what A ver, aquí lleva la corona Que ya me enteré La inclinca esa La inclinca Y yo sí cojo monedas aquí Ah, me quitan mis monedas Vale, aquí monedas Bueno, aquí puede ser un de estos ¿Por qué está esto del mismo lado o qué? Sí Madre mía, vas muy locos Vamos allá, vamos allá Se inclinca Vuelve aquí Ah, va el Symphony, creo No, yo no soy Symphony Voy detrás tuyo Tío que me alegro Maldito sea El tío que lleva más monedas Encima robándome Oye, te estás pasando, amigo Te estás pasando No, pero mira, voy a por ti Ya está Ya se acaba la tontería Sí, porque se acaba de cabrear Hombre, no Es que el tío Encima de aquella Más monedas que nadie Va ahí Y me he pegado dos veces ¿Sabes? En plan, ¿te estás pasando, amigo? Una más bien Dos Ya te estás pasando Se me acaba de escapar alguien Y no se come ni un fuego, tío Se lo asqueroso el tío ¡Oh, eres tú! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Eres tú! El tío que va con... Perdón ¿Es Roy o Morton? No me acuerdo Perdón, perdón Pero el Dang ese Me ha pegado como dos veces Seguía en plan de ¿Qué te quito moneda? Toma, te quito otra vez ¿Sabes? Es como perro, o sea, asqueroso Perdón, pero es que he visto Alguien detrás y digo Espera, que quedan Esto es modo batalla Aquí vale todo Quedan unos segundos Voy a darle a este ¡No, vale, sin punir! Mal día sea ¡Ay, qué bueno ha sido eso! ¡Hala! Random Ya, próxima gano yo ¡Última! ¿Última? Última ¿De verdad la buena? No Sí, última Vale, vale, vale Es la cuarta Tengo que ganar, es la última Tengo que ganar ¿Qué son? ¿Cuatro? Pues tres de cuatro Claro Tengo que ganar Tres de cuatro Venga, venga Que va a salir lo de solecito Y voy a ganar yo otra vez O me lo va a quitar El mismo de antes Que me ha quitado El de la moneda Bombas, bombas 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 Bueno, venga Ya te sacas la corona Pero en este escenario No me gusta Es que encima Se va a quejar de escenario Sí Claro, porque como aquí No hay pasillitos pequeñitos Para meter la bombita No, a mí me gusta El de la bomba Me gusta con el de ¿De los pastelitos? Con el de los pasteles Y ponemos la curva Una y otra vez ¿Sabes? Qué acero si ya eres Debes a ir a poner Bombas y bombas Y bombas y bombas No Vamos Vale, bien, bien Le damos Tres bombitas Esto funciona Venga, vamos, vamos Ahí Qué topes hoy Vale, vale No te escondes No te escondes Naichisita La Naichisita Está con un montón De gente detrás Antes No diría nadie, tío Soy lamentable Vale Yo voy a ir recogiendo Bombitas, ¿sabes? Sí, sí Tú vas Vas coleccionando Ya luego las tiras Me acaban de romper Una Vale ¿Qué? ¿Cómo que me ha roto un globo? Pero si la has posible La has visto delante de mi cara Qué falso Qué mentira Más grande Grandiosa Oye, es que va ganando otra vez El mismo de antes Esto no puede ser, ¿eh? ¡Wow! Me acaban de reventar otra vez A mí me han roto ya dos, ¿eh? A mí me han roto ya dos Sinfony no, ¿eh? No, Sinfony sí Oye, que no está ganando El mismo de antes Esto no puede ser, ¿eh? Es que nadie va por él Nadie va por él Yo voy a ir a por él Mira Hola ¡Sinfony! Que yo no soy Vale, saco mi una Saco mi una Y bien, bien, bien Voy yo ganando ¡Toma! Voy yo ganando Voy yo Te la ha quitado, te la ha quitado Me has quitado Y me he quedado con un globo solo, ¿sabes? Me habéis ahí hecho un... Mira, está esperando el tío Guarro, ¿eh? Vale, bueno No, no, no Voy de aquí Estaba el tío Parado en una pared Esperando que fuéramos, ¿sabes? En plan de Sí, sí, ya vendrán Como que dice el loco Mira Será un guarro Ya, ya me va ganando ¿Qué cerdo ve aquí, hombre? Te vas a enterar ¿Qué pasa? Es muy tramposo No, tramposo no Solo es... Lo hace bien Estratega, ¿no? Es listo Es el estratega Sí, sí, básicamente ¿Dónde está el señor? Ven aquí No me puedo creer que no se ha comido ninguna Y ha pasado por delante mía, tío ¿What? ¿Qué me estás contando, loco? Pero irá por él ¿Por qué viene a por mi tío? ¿No ves que hay un tío que va ganando? ¿Quién, yo? ¿Estáis tontos? Yo no Yo paso por el... Yo paso entre la gente Y les dejo la bombita De regalo No, así me moriré y todo Y no le doy, tío No, no, sí No, me ha dado él encima Encima me ha dado él, tío ¿Qué me cuentas? Pero irá por él Que está parado ahí en medio Vamos Dale todo, ya saco Me han dado ¿Me han dado? Me han dado, sí, me han dado Ya no me quedaban globitos Vamos La gente no piensa, tío La gente tira lo que tiene delante Ya está Irá por el que tiene la corona Tontacos Ay, madre mía Mira, 12 se ha hecho, ¿sabes? No, yo la última Me habéis quitado todos los globos Ay, señor Está bien, está bien Querías poner la batalla Para intentar ganarme No, no me ha salido bien Te apetecía, te apetecía Ya está Ha sido entretenido Es para cambiar un poquito Claro Así que nada, chicos Si os ha gustado el vídeo Darle un like Es más Recordad que podéis suscribiros A los canales Que nos podéis seguir en Twitter Recordad que arriba a la derecha Estará en las tarjetas El vídeo de Splatoon Que es el que tiene La encuesta del arma Así que nada, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Hasta otra ¡Suscríbete al canal!